Esto que está ocurriendo hoy es un motivo de orgullo para la ciudad, es un motivo de orgullo para todos los municipios que integran Cormecor. Acá hay un trabajo mancomunado y ese también es algo que Córdoba tiene que destacar. Y nosotros tenemos un solo compromiso, seguir invirtiendo, seguir poniendo lo mejor. Siempre vamos a poner por arriba de todo el valor de la vida, cuidado de nuestra casa común. Y de este trabajo conjunto, Cormecor se transforma la basura en algo que puede ser útil. Vamos a transformarla en energía, vamos a transformarla en más trabajo para más gente, para que se pueda operar mejor y para que este lugar sea un modelo de referencia.